Lo que en Oaxaca nació aquí en Teotitlán, gracias a doña Aurora, a Rufina que le siguieron, que la apoyaron en su momento, a Brian que es parte de la comisión, Marco que es parte de la comisión del TUMIN Teotitlán. Pues para nosotras es como muy grato regresar aquí después de varios años a presentar esta edición, segunda edición del libro del TUMIN, que está muy bien escrito por Juan. Y nosotros solo hablamos, aconsejamos, pero realmente él es el co-creador del TUMIN y el que escribe estos maravillosos libros que acogen toda la experiencia a través de los años de cómo ha ido el TUMIN, cómo se ha formado, como los empates que ha tenido, tanto socialmente como políticamente también. Entonces es un recuento de hechos, es un libro muy ameno que los invito a leer para que entendamos que el TUMIN va más allá de solo un papelito que luego nos dicen o de una moneda comunitaria, sino es confianza, es creer en el otro, es vernos como hermanos, es la solidaridad que nos mueve. Porque cuando nos hacemos socios del TUMIN, pues preferimos comprarnos entre socios que irnos a una tienda más. Y en esa parte es doña Aurorita que, para entenderlo, impulsa la primera feria. Todos los compañeros que vinieron de fuera, pues les quedó un grato sabor de boca porque no había habido la oportunidad de hacer este tipo de encuentro. Y de ahí nace la feria de Papantla. Ellos pues ya llevan siete años haciéndola. En julio nos vamos, que los invito a sumarse. Vamos siempre a una suburbán. El año pasado fuimos a un autobús y este año también. Y es una fiesta del TUMIN allá. Llegan a nivel nacional compañeros, hay pláticas, hay conferencia. Tienen la oportunidad de compartir y de convivir con compañeros de otros estados. Y ya se está haciendo como emblemático. Entonces, pues doña Aurorita, que es una mujer que desde que llegué aquí me abrió las puertas de su casa. Que era la representante de uno de los grupos con los que vine a colaborar por parte de FONAR. Y con el que regresé a dar el curso con trueque, con pago en especie. Que también fue muy grato y fue como que me sientes un mejor sabor a los tapetes cuando no hay intervención de dinero, sino con la satisfacción de haber dado algo de lo que yo sé hacer.